El aceite de aguacate es un aceite muy nutritivo y se indica en la piel seca, deshidratada y madura. Es un aceite que pertenece a la línea de los aceites llamados base o portadores, que son los que pueden emplearse directamente sobre la piel o bien mezclarse con aceites esenciales para crear fórmulas de aromaterapia, como podrían ser el aceite esencial de lavanda, de ilan y lanc, de incienso, limón, etc. En este caso vamos a hablar del aceite de aguacate por sus características. Como hemos dicho, es un aceite indicado para la piel madura, seca, deshidratada, de color ligeramente verdoso y es un verdadero bálsamo para la piel, rejuvenece la piel, por lo que se indica especialmente en pieles castigadas, resecas, apagadas, con arrugas. Es un excelente aceite de masaje facial especialmente. Este es un aceite 100% puro, conviene que sean aceites de primera calidad, de primera presión en frío. Se puede mezclar también con otros aceites como el de germen de trigo o el de rosa mosqueta para que sea un aceite más enriquecido aún. Y bueno, tiene muchas aplicaciones, puesto que puede aplicarse directamente puro sobre la piel, junto con un aceite esencial, como hemos mencionado antes, o bien incluirlo en mascarillas, por ejemplo, para enriquecer las mascarillas. Por ejemplo, podemos crear una mascarilla de arcilla y añadirle un poquito de aceite de aguacate. O bien también lo podemos mezclar con manteca de karité y así pues enriquecer esa manteca de karité y hacer que sea un poquito más fluida. También sirve pues como un excelente contorno de ojos y también del contorno de labios, que es una zona que a veces descuidamos. Por lo que os invito a que probéis este aceite, especialmente si vuestra piel reúne estas características. Especialmente pieles secas, con arrugas, pieles castigadas, si habéis adelgazado bruscamente o habéis pasado una mala época de tensiones y tenéis el aspecto de la piel un tanto demacrado, pues recordad que el aceite de aguacate actúa como un serum, no deja la piel grasa, deja una textura muy bonita sobre la piel y lo que es más importante es que la va sanando, nutriéndola y dándole un aspecto más rejuvenecido que hará que mejore el aspecto de vuestra piel de forma saludable. Lo podéis encontrar como siempre en nuestra tienda, junto con otros aceites bases como puedan ser el aceite de germen de trigo, de almendras dulces, de jojoba, el aceite de pepita de uva, el aceite de jojoba, de avellana, de sésamo, de girasol, de argán, que en próximos vídeos os iremos explicando para que los podáis conocer y mencionando así todas sus virtudes. Hasta la próxima.